Tenemos casi el 50% de todos los reportes que hemos tenido relacionados a lo que es algún tema relacionado a extorsión y otro tema es a lo que le dicen cobro de cupos. La preocupación del sector bodeguero respecto al tema de la seguridad ciudadana crece. Extorsiones, robos, situaciones inmanejables que están teniendo que enfrentar y que está impactando directamente en el trabajo y en la vida de los que viven y manejan bodegas en nuestro país. Andrés Choy es presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú y yo le quiero agradecer que nos acompañe esta mañana. Él ya ha estado antes poniendo aquí en atención este tema, pero todo se sigue complicando, por eso es que Andrés Choy regresa al programa para seguir hablando de este tema. Andrés, ¿cómo te va? Muy bien, Carlos. Muchas gracias por invitarme nuevamente al programa. No, encantado de que estés con nosotros. A ver, ¿se puede tener en este momento, yo no sé si la asociación ha podido hacerlo, un estimado total de las empresas formales, principalmente micro y pequeñas, Andrés, que en este momento sufren de extorsión? ¿Tenemos un número aproximado? Bueno, nosotros podemos hablar sobre nuestros asociados, y dentro de nuestros asociados, que son más o menos 22.000, a nivel de todo el país, la mayoría de los asociados se encuentran en Lima. Y dentro de Lima tenemos casi el 50% de todos los reportes que hemos tenido relacionados a lo que es algún tema relacionado a extorsión y otro tema es a lo que le dicen cobro de cupos. Cobro de cupos está relacionado más que nada a decirte, si no me das 300, 400 soles, es para cuidar tu seguridad. Los policías le dicen chalequeo. Entonces, hay algunas bodegas que se aceptan, pero también hay otras bodegas que realmente se asustan y dicen, no, mejor cierre un tiempo y vamos a ver cómo se arregla el asunto. Y en el caso de las extorsiones es mucho más grave todavía, porque ahí los montos que te requieren son mayores. Te dicen, si no me das 5.000 soles ahorita, va a pasarle algo a tu familia. Y como comprenderás las bodegas, somos negocios familiares. Entonces, tú tienes mucho temor de que algo le pase a tu hijo, algo le pase a tu esposa y a un familiar tuyo. ¿La extorsión es solamente, digamos, frente al cupo, te saco dinero pero no te garantizo ni siquiera la seguridad que te ofrece el otro? Claro, exactamente. La extorsión es por el momento. O sea, si no me das la plata, ya sabes qué es lo que te puede pasar. Eso es lo que es la extorsión. Y la otra modalidad es el cobro de cupos, que te dicen, oye, ¿sabes qué? Para protegerte... ¿Qué es una extorsión en cubierta, Andrés? Por supuesto, por supuesto, sino que es una extorsión en cuotas. En cuotas, de acuerdo. Es impresionante. Ahora, siempre en estas cosas importa también conocer el monto. ¿Cuánto es el promedio de pago de quien es extorsionado o a quien se le pide un cupo, Andrés? Es relativo, ya, parte desde los 5 mil soles cuando te extorsionan y en cuotas te cobran 200, 300, 400, 500 soles, dependiendo de la zona y también del delincuente, porque el delincuente es el que pone la tarifa. Y entonces hay muchas bodegas que sí han decidido no pagarle a nadie y han preferido cerrar, por un tema de precaución. Entiendo. Y en algunos casos, estas bodegas que han cerrado se han tenido que ir fuera de su vivienda, porque las bodegas son viviendas. Sí, sí, claro. Habilitas en el garaje la bodega, claro. Entonces se han tenido que ir fuera porque el proceso de extorsión es tan alto y el temor es tan alto que tú no sabes cómo protegerte. Entonces muchos han cerrado y se han tenido que ir a otros lugares. Ok. De los asociados de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés, ¿cuáles son las regiones más impactadas y los distritos más impactados? Dentro de lo que es Lima Metropolitana tenemos Lima Norte y Lima Este. Muy impactados. Muy impactados. Le sigue Lima Sur. Lima Centro no es tanto, para que veas. Pero dentro de lo que es las regiones, la más alta es la libertad. ¿La libertad? Sí, sí, sí. Es la más alta, en donde hay un mayor índice de extorsión y de cobro de cupos y todo ello. ¿Y qué pasa si yo acepto pagar el cupo de seguridad de uno de estos fascinerosos, pero mañana viene otro que también se siente dueño de la cuadra y al día siguiente termino que par tres o cuatro cupos, Andrés? Bueno, se supone que le deberías de avisar al que te está cobrando para protegerte. Es increíble, ¿no? Sí, pero definitivamente te vienen y te amenazan y tú no sabes qué hacer. Entonces, en esos casos ya el bodeguero lo único que tiene es cerrar nada más porque... Pero cerrar es un daño para su lenguonomía, su familia, pero también para la de todos, Andresa. Por supuesto, totalmente. Y para todo el vecindario, porque tú sabes que en la bodega somos el centro de expensa del barrio. Entonces, tú ya no tienes que ir a la bodega que está más cercana a tu casa, sino tienes que irte a una bodega más alejada. Y si no sabes, por ejemplo, tienes que irte a otra más alejada porque de repente esa que está alejada también está siendo extorsionada. Y otro problema, Andrés, que valdría poner sobre la mesa es que frente al tema de la inseguridad ciudadana, los bodegueros que resisten a mantener sus tiendas abiertas cierran antes por temor a que en la noche, no es cierto, les puedan robar. Y eso te quita horas de venta, Andrés. Por supuesto. Realmente te quita muchas horas de venta y también te quita la posibilidad de generar un ingreso adicional. Por ejemplo, nosotros hemos recomendado a nuestros socios que si solamente hay una persona que atienda en la bodega, por favor que lo atienda con reja. Y si hay más de dos personas, que abra su bodega. Pero dada las 6, 7 de la noche, es preferible atender con reja. Porque ahí no solamente viene el tema de la extorsión. La extorsión es que te mandan una comunicación a tu WhatsApp y te amenazan y te ponen ciertos indicios de amenazantes, como una balita, una cartita, etc. Pero ahí vienen los procesos de asalto, que es otra de las modalidades también que existen. Por supuesto. Que te agarran y te encañonan, se meten a tu bodega y se llevan todo lo que pueden. Se llevan todo. En la experiencia de la Asociación de Bodegueros, los delincuentes suelen ser peruanos, colombianos, venezolanos. ¿De qué nacionalidad son, Andrés? No quiero estigmatizar a nadie, pero quiero entender el fenómeno, ¿no es cierto? ¿Dónde está marcado el problema? Claro, principalmente son extranjeros. Y peruanos hay... Más peruanos están en el tema de los asaltos. Ok. ¿No? Pero las extorsiones siempre tienen un lenguaje extranjero. ¿No? O sea, no es el lenguaje que nosotros tenemos. Entiendo. Más allá del país sí es extranjero, claramente, el tema del extranjero. Sí, sí, sí. Porque muchas veces te llaman por teléfono y ahí tú notas el acento. Ok, ok. Ahora, la policía ha pedido que quienes sean pasibles de una extorsión o de una solicitud de cupo, lo denuncien. Y sostienen, además, que el valor de esta denuncia es que el delincuente, para cobrar, va a tener que ir al local y ahí va a poder ser detenido. O sea, la policía, si se pone las pilas y actúa eficientemente, puede coger al delincuente. ¿Esto es un riesgo para ustedes? ¿Vale la pena seguir la recomendación de la policía? ¿Confían en la policía? Bueno, sí se está viendo algún trabajo de la policía, pero lo que pasa es que los procesos son muchos. Entonces, normalmente el delincuente no va a cobrar a tu negocio. ¿Y dónde cobra? Te cita en un lugar, así es, te cita en un lugar y te dice, ¿sabes qué? Voy a estar todo al lado, así es que ya sabes que me tienes que dar. Entonces, muchas de las bodegas tienen el temor. Y ahí es donde viene el tema. Porque a veces, en el caso de las extorsiones, es que te han hecho un seguimiento. Sí, claro. Y entonces, y ese seguimiento es permanente. ¿A ti y a tus hijos, Andrés? A todos. Entonces, tú tienes miedo porque dices, si yo me voy a la comisaría a hacer una denuncia, me están siguiendo. ¿No? Y en muchos casos nos hemos dado cuenta de que le han avisado al bodeguero y le han dicho, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te vas a hacer a la comisaría? ¿No? Y le incrementan el monto. Entonces, el bodeguero cada vez ya se va, se cierra. ¿Tienes alguna evidencia de complicidades, algunos malos policías con los extorsionadores? No, no, no. ¿No hay evidencia? No tenemos evidencia de eso, pero sí tenemos de los extorsionadores que nos mandan la información, ¿no? Que te lo mandan por WhatsApp o te llaman por teléfono. Pero acá lo que tenemos que entender es que el bodeguero tiene mucho temor. Entonces, nosotros hemos hablado con la policía, sí, y le hemos dicho, mira, ¿sabes qué? Lo que queremos es no ir a la comisaría a hacer una denuncia. Lo que queremos es utilizar un mecanismo digital que podamos hacer la denuncia. Yo estoy en mi bodega y desde mi bodega hago mi denuncia y me pongo en contacto con la policía. Y ahorita es muy fácil poder hacer eso, ¿no? O un tema de WhatsApp. Si el mismo delincuente se comunica por WhatsApp. Sí. Y si tengo una camarita en mi bodega, tengo la toma del que quizás fue a extorsionarme, si se apareció allí, se la puedo mandar a la policía. Así es. Entonces, hay los mecanismos como para que la policía pueda también identificar y tomar nota de ello, ¿no? Entonces, ellos han dicho que sí y lo que sí hemos quedado con la policía y esperamos con el Ministerio del Interior hacer un trabajo es los elementos de prevención. Ok. ¿Cuáles serían esos elementos, Andrés? O sea, ¿cómo tenemos que tener nosotros como ciudadanos los elementos de prevención que nos ayuden a evitar este tipo de extorsiones? Pues, principalmente yo, desde mi punto de vista que no soy nada de los expertos en seguridad, yo digo, ¿no? Evitar las rutinas, por ejemplo. Ok. O sea, no salir a una determinada hora todo el tiempo o ir por la misma ruta, variar las rutas, ¿no? O sea, no todos tienen que abrir una bodega, se alternan entre los familiares para abrir una bodega. O sea, ver quiénes están alrededor de tu bodega antes de abrir. O sea, elementos que te puedan ayudar a ti a poder identificar y ver. Porque la verdad es que el que te extorsiona no es un vecino del barrio, ¿no? Viene de fuera. Viene de afuera, pues. Porque lo bueno del bodeguero es que conoce quién es su vecino. Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, siendo valioso lo que propones, Andrés, también es una pérdida de libertad personal y de no poder tomar tus decisiones como quieres, ¿no es cierto? Sí, totalmente. O sea, ya, me arreglo, no voy por el mismo camino, pero tengo que hacerlo porque hay un sinvergüenza que está detrás cambiándome la vida, Andrés. Así es, así es. Yo he hablado con varios socios, por ejemplo, ¿no? Hay estos delincuentillos que a veces están sentados en las esquinas, ¿no? Y te dicen, pues, oye, dame una propina, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, como ya los conoces, algunos son ya del barrio, entonces le das una propina, ¿no? Pero también generan un proceso de extorsión también, ¿no? Porque estos delincuentes no sabes también si tienen otros delincuentes más grandes. Por supuesto, por supuesto. ¿Han pensado en la posibilidad de organización de tipo alarmas, respuesta conjunta de vecinos cuando está la presencia de uno de estos sujetos? ¿Hay algún nivel posible de organización o es muy peligroso, Andrés? Lo que sí sé es que dentro de las unidades vecinales en donde se encuentran las bodegas, ahí sí están tomando los grupos de vecinos ciertas medidas de seguridad, ¿no? Algunos han instalado cámaras, han instalado en las bodegas, han instalado sus sirenas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay bodegas en donde no están en esas unidades vecinales, entonces ahí es el riesgo mayor, ¿no? Pero sí hemos visto de que hay unidades vecinales en donde sí se protegen entre todos los vecinos. Ok. Andrés, ¿esto para ustedes es un hecho inédito? ¿Nunca antes habían vivido una experiencia como esta? Ni siquiera en los años, digamos, de la violencia, de la violencia terrorista, de Sendero Luminoso. Lo que pasa es que son distintos elementos de inseguridad, ¿no? En la época de la delincuencia terrorista, este... Algunos pedían cupos, el MRTA pedía cupos, por ejemplo. Sí, pero pedían más que nada empresarios con mayor cantidad de... A lo más grandote, sí, tienes razón. En el caso del bodeguero no es tanto, pero lo que sí el bodeguero estaba expuesto, por ejemplo, a que cerca de tu casa hay un atentado... Seguro, y volaba la bodega. Y volaba la bodega, o pasaban algunos delincuentes terroristas por ese lado, ¿no? Pero siempre lo que sí hemos tenido ha sido los que son, llamamos robos menores, ¿no? Que son estos robos que entran a las tiendas y te roban algunos productos, ¿no? Lo que le dicen los tenderos, ¿no? Y los asaltos, ¿no? Que llegaban algunos asaltos a la bodega, de vez en cuando. Eso era hasta hace tres años atrás, cuatro años atrás, más o menos, ¿no? Pero desde que empezó la migración extranjera ya empezaron a entrar estas otras dos modalidades. Entiendo. Que es la del sicariato, que está relacionado al cobro de cupos también, y a lo que es el tema de las extorsiones, ¿no? Y últimamente lo que empezaron ya a ver son estos préstamos gota a gota. Sí. Que algunos bodegueros también entraron, pero nosotros hemos informado a todos nuestros socios y a esto como ya no está teniendo mucha fuerza dentro del sector bodeguero, ¿no? Porque ya se han enterado, además, están viendo en las noticias y todo ese tipo de cosas, entonces ya el bodeguero se siente identificado. Pero lo más gracioso de todo esto es que agarran y todavía te siguen dejando tarjetitas, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo llega este proceso? ¿No? Vienen, se toman una vacuna y te dejan una tarjetita, ¿no? Pero te voy a contar algo, Andrés. En mi barrio detectamos una casa donde vivían siete muchachos colombianos. Salían en las noches con sus motos y regresaban luego en la madrugada. No se juntaban con nadie, no se peleaban con nadie. Y los vecinos sabíamos que estaban allí. Es imposible que la policía no supiera, Andrés, que también eso estaba ocurriendo. Es decir, a veces pienso que el trabajo de inteligencia de la policía podría ser más efectivo en barrios, entendiendo qué es lo que está ocurriendo ahí. Claro que sí. Y nosotros le hemos dicho a la policía también que hagan este tipo de información, que pida información en barrios. Porque todos los vecinos sabemos qué es lo que está pasando alrededor. Así es. Entonces, y eso puede ayudar. Por ejemplo, las últimas capturas que ha tenido la policía es porque los vecinos han ayudado y han llamado por teléfono. Sí, señor. A eso voy. No, entonces... De pronto es un tema de todos, Andrés, ando solo de los bodegueros. Así es. Entonces, acá lo que tenemos que ponernos las pilas es todos e informar también a la policía. Y la policía debe poner las facilidades de comunicación para poder conseguir esta información. Nosotros le hemos pedido que sea por un tema digital, por ejemplo. Que es mucho más fácil la comunicación. No es que, ay, mira, me voy a la comisaría a informar que ha habido un robo. O sea, olvídate, cuántas cuadras tienes que caminar. Totalmente. Un último apunte que quería hacerte. Digamos, uno puede entender que cuando uno lo ponen contra las cuerdas y cuando amenazan a tu familia, cedas al pago. Yo lo pude entender. Pero hay un estudio hecho por CHS Alternativo que ha calculado que los grupos criminales ganan 530 millones de dólares anuales en el Perú solo con la extorsión. Es decir, que el pago de extorsiones hace a estos más fuertes porque les dota de armas, de recursos, de carros, de motos y pueden ser mucho más peligrosos en el futuro. Esa es la preocupación, Andrés. Por supuesto. Y si te das cuenta, no solamente es aquí en el país, si te das cuenta, por ejemplo, nosotros pertenecemos a una confederación de bodegas y en la red ecuatoriana de deteneros en Guayaquil. Y deben estar desesperados en Guayaquil. Están totalmente desesperados. A cada rato los asaltan. Claro. A cada rato los extorsionan. Por eso que han generado los estados de toque de queda y todo eso. Pero aún así todavía siguen siendo estos problemas. Nosotros en junio tuvimos una reunión con ellos allá en Guayaquil. Y ya se veían estos temas de extorsión que iban creciendo cada vez más. Por ejemplo, ellos no tienen billeteras móviles, por ejemplo. Acá lo que nos salva es un poco que, bueno, te vienen y te asaltan en la bodega y a veces tienes todo tu dinero digital. Sí, pues es verdad. Entonces, prácticamente lo único que se llevarán es poco dinero. Pero en Guayaquil se llevan el total. Opa, la venta del día entera. Así es, porque allá no hay billetera móvil. Uy, no te creo. Y entonces nosotros le estamos diciendo a nuestros colegas allá. Hay que incentivar el uso de la billetera digital. Tenemos que incentivar la venta digital para que ustedes puedan también resguardarse. Y es facilísimo, rápido, y tú estás moviendo dinero. Así es. Andrés, muchas gracias. Gracias. Nativa siempre para acompañarnos. Muchas gracias por todo. En esta preocupación tremenda. Gracias. Gracias, Andrés. Andrés Choy es el presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú que ha estado con nosotros mostrándonos su enorme preocupación y la de su gremio, por supuesto, respecto al tema de los cupos y las extorsiones. Vamos a seguir conversando con él y analizando este fenómeno.